Bueras, héroes y olvido, es la obra teatral que hizo su estreno en nuestra comuna en conmemoración con 197 años de la batalla de Manjú. En ella es posible rememorar la vida del coronel Santiago Bueras y Avaria, caída en batalla aquel 5 de abril, pero desde una perspectiva mucho más humana, situándolo como un referente del mundo popular y del campo, lo que años más tarde le valió el pseudónimo del Guasogueras. Quisimos sumarnos a estas festividades con la ocasión del 5 de abril, una fecha tan importante para la comuna, que nos identifica, que nos consolida y además nos va a sentir más parte de Chile. La obra en particular hoy día tiene la condición de ser parte quizás del máximo de la batalla, un nele que quizás con la imagen de San Martín y O'Higgins, que a veces en un segundo lugar lo sabemos la tremenda importancia que tuvo el Guasogueras en la batalla, y que tiene la condición además de ser parte de la tierra, entonces efectivamente es casi como nuestro valle local. La importancia de esto es que tenemos un prócer que es Santiago Bueras, que es el principal de la obra, y lo que hacemos nosotros es tomar este personaje, revivirlo y contar un poquito su historia, pero desde la mirada de los peones y toda la gente que vivía alrededor de él. Hemos buscado este espacio, la municipalidad, el apoyo de la municipalidad para poder hacer un lanzamiento de nuestra obra y partir acá, que mejor que donde murió Santiago Bueras, el gran héroe. Uno de los atractivos de esta obra teatral es la musicalización en vivo que realiza el cantautor nacional Manuel García, que desde un silencioso protagonismo genera el ambiente preciso para que brillen las actuaciones de quienes conforman el elenco. Tengo el privilegio de ser quien crea la música, especialmente para esta obra, en complicidad naturalmente con el director, Pablo Gaeta. Es una obra que reflexiona muchísimo acerca de nuestra historia y creo que a pesar de que es una obra situada en época, no deja de ser el pensamiento de lo que la obra trata, algo que también se vuelve contemporáneo, que tiene que ver con lo que pensamos y sentimos hoy en día con respecto a nuestra sociedad, en fin, a nuestro Chile. Así que nada, la idea es que la gente vaya conociendo la obra y la disfrute y pueda pensar a partir de ella. Un homenaje a tantos héroes anónimos que lucharon por la libertad de Chile en una obra que inicia su recorrido por diversas comunas y regiones de nuestro país y que tiene como inspiración los sucesos acontecidos en la batalla de Maipú.